¡Llegó la resurrección del Señor! ¡Felicidades! ¡Felices Pascuas de Resurrección! ¡Felicidades Raúl! ¡Felicidades Lucy! ¡Felicidades Señor! ¡Felicidades a todos! ¡Estamos en Pascua de Resurrección! ¡Estamos de fiesta! ¡En alegría! Y por eso, miren, les tengo hasta regalos que tenemos hoy. Eso de una vez. Tú te vas a ver la película que tú quieras a Caribbean Cinema con Televida, Caribbean Cinema y familia Fuente de Vida. ¡Venga! Ya ustedes saben, es para allá que vamos. Ahorita mismo se la llevan. ¿Cómo están? Súper dinámico, padre. Denle su salud. ¿Sabes que Raúl no sabía que usted era tan dinámico? ¿Él no sabía? No lo sabía. ¿Qué pasó ahí? Bueno, señores, se ha resucitado. Posee para los pétalos y demás. Lo que pasa es que verdaderamente ha resucitado. Ha resucitado, claramente. De verdad que mucha alegría, mucho gozo, mucho entusiasmo en la familia. Y este tiempo tan lindo que vivimos, ya la octava de Pascua, es un tiempo de mucha alegría, señores. De verdad que llegues a la alegría del resucitado a todos ustedes. Claro, ¿y por qué es la alegría? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Ha resucitado, en verdad que resucitó. Ha resucitado, sí. Hasta los técnicos se ven resucitados. Él está vivo. Y yo les pregunto, ¿la familia ha resucitado? En verdad, yo creo que sí, yo lo siento que sí. ¿La familia de ustedes resucitó? Ay, sí, muy resucitada, 100%. Claro que sí. La mía, mira, salió del sepulcro, realmente. Estamos resucitados. Por eso, vamos a escuchar la palabra de Dios que precisamente nos habla de la resurrección del Señor. Escuchemos. Así es, está tomada del evangelista San Lucas. Jesús les dijo, todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Entonces, tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos recientes a mí, referentes a mí. Entonces, les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo, todo esto estaba escrito y los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego, debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan ustedes, son testigos de todo esto. Ahora yo voy a estar y a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Primero, ellos se postraron ante él, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuaban, continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Precisamente, volvieron llenos de alegría, llenos de gozo y estaban continuamente alabando al Señor por la alegría de ver a su Señor resucitado y ya ir al cielo a prepararles un lugar como él lo había dicho. Por tal motivo, este es un tiempo de gozo, de alegría, de regocijo y de alabanza al Señor. O sea, que no más luto, ni llantos, ni pesares. Él resucitó. Y, por lo tanto, esa alegría la vive la familia y esa alegría la vive la sociedad entera. Que nadie esté triste, que nadie viva amargado, que nadie viva en el pecado. Cristo resucitó. Exactamente. Precisamente por eso. El tema que tenemos hoy es ese. ¿Cómo vive la familia este tiempo de resurrección? El gozo de la resurrección del Señor. O sea, que quédense por ahí, que de una vez volvemos para compartir este tema hermoso en el día de hoy. Así es, la alegría del resucitado. Pero, ¿dónde están las risas de ustedes? Dios mío, pero Dios mío. ¿Dónde está la sonrisa? Por lo menos una sonrisita. Qué bueno. Estamos en resurrección. Y el tema que tenemos hoy, precisamente, es el gozo de la resurrección en la familia. ¿Cómo se vive en la familia la Pascua? Yo quiero que primero vamos a compartir un poco aquí qué es la Pascua. Y luego vamos a compartir entre nosotros y con ustedes este tema hermoso. ¿Qué es la Pascua, Fior? Díganos, ¿qué es la Pascua? Bueno, su nombre mismo ya indica que significa paso. Pascua significa paso. ¿Paso de qué? Paso de la muerte a la vida. Pero esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Porque lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto y salir de esa tierra de esclavitud hacia la libertad, eso es para ellos la Pascua. Todavía la viven así, ¿eh? Tuvieron que hacerlo todo muy rápido, todo de pronto, porque los egipcios los perseguían y no querían de verdad que salieran hacia la libertad. Y al final, guiados por Moisés y Moisés a su vez, guiados por el Señor, salen y atraviesan el mar. Y todos sabemos por la historia cómo este pueblo pudo vivir esa experiencia de pisar el fondo del mar gracias a ese milagro que hace Dios de dividir las aguas. Eso es un paso de la muerte a la muerte porque el mar significa muerte, todo el mundo se ahoga. Muerte también porque los perseguían los enemigos, soldados armados, verdad, hasta los dientes y dispuestos a matarlos. Sin embargo, ellos atraviesan el mar y precisamente los soldados son los que se hunden en ese mar. Cuando Dios le dice a Moisés que extienda su callado y las aguas volverán a unirse de nuevo. Justo cuando ya estaban en el medio los egipcios, ahí quedaron entonces sepultados. Y de hecho, fue algo tan impresionante que María entonó un canto cuando ella vio ese acontecimiento. María, la hermana de Moisés, y dijo, el Señor precipitó en el mar caballo y caballero. Esa María era una artista, María, ¿verdad? Ella tocaba a la mamá. Ella tocaba a la... Sí, sí. Precisamente. Fíjense que Fior nos está hablando de esa primera Pascua. De hecho, la Pascua de Jesucristo viene a recordarnos, recordar al pueblo de Israel, esa Pascua primera, pero ahora es la nueva Pascua. La nueva Pascua de Jesucristo, de la muerte a la vida. Porque así como Dios permitió, por medio de Moisés, que fue el gran mediador ahí, para que su pueblo, ya el pueblo que él había escogido, el pueblo que había dado el paso, también una Pascua, del politeísmo al monoteísmo, y había hecho una alianza con él, ese pueblo esclavizado por los egipcios, Dios permitió que fueran liberados, que pasaran por el Mar Rojo y se encaminaran hacia la tierra prometida. Ese es el primer paso y que el pueblo de Israel siempre lo va a recordar. Y Jesús lleva a cabo esta Pascua suya en un contexto de una Pascua judía también, que recuerda esa Pascua. Por eso la Santa Cena, cuando él se despide de sus apóstoles, era en una cena pascual judía. Una cena que recordaba esa cena cuando Dios liberó primero a su pueblo de la plaga exterminadora con esa cena que le dice vayan y maten un cordero y hasta el modo de comerlo con verduras amargas y eso. Y esa sangre del cordero, pónganla en la puerta de los hebreos y cuando pase Dios, cuando pase ese ángel exterminando a los egipcios, esa va a ser la señal para que los hebreos quedaran liberados. Y entonces Jesús en un contexto así, pues lleva a cabo su Pascua. La Pascua es eso, por eso la alegría, porque pasamos de la muerte a la vida como Jesucristo, que pasó de la muerte, que lo mataron, que pasó todo ese sacrificio, pero que resucitó para darnos vida. Y esa resurrección suya es preludio de la resurrección que él nos va a otorgar a nosotros también. Esa es la verdadera Pascua. Eso es lo que significa Pascua. Paso de la muerte a la vida y la alegría que hay que tener por eso, porque no es al revés. Si fuera de la vida a la muerte, hubiera que estar triste todo el tiempo. La gente grita cuando se muere alguien. ¿Sabes qué? Es muy bonito escucharle la historia, ¿verdad? La historia de lo que es verdaderamente esa Pascua, esa Pascua que estamos hablando en esta noche, de verdad, en este momento. Es tan bonito cuando uno escucha a la persona dando testimonio que durante la semana, durante toda la cuaresma, se fue preparando y fue como muriendo a todas esas cosas, desde el hombre viejo, ¿verdad? Como dicen las escrituras. Y qué bonito es ver cuando vivimos la Pascua realmente, cuando ya todo va pasando, que se confiesan, o sea, que se preparan de verdad. Y mucha persona la hemos escuchado y nosotros lo hemos vivido, que uno se siente que de verdad ha resucitado, como que uno se siente una persona diferente, o sea, nueva en el sentido de que ha recibido tanta bendición que uno se siente tan feliz. Y lo impresionante de la Pascua del Señor es que es como una semilla de eternidad en el tiempo, porque así como el pueblo de Israel, ellos se sintieron alegres porque salieron de una esclavitud real, ellos vivían en Egipto como puros esclavos, no tenían ni voz ni voto, o sea, no valían nada como persona, no tenían dignidad, eso es lo que es un esclavo. Entonces salir a la libertad es recobrar su identidad, su dignidad como persona, o sea, que eso le dio a ellos mucha alegría. Pero es, a pesar de todo, simbólico, porque la verdadera liberación es la que trae el Señor, porque libera del pecado a todo hombre, porque no es solamente el pueblo egipcio que mantenía esclavo al pueblo de Israel, es la humanidad entera que está esclava del pecado, y por estar esclava del pecado no puede amar, no puede ver al otro como su prójimo, como su hermano. Esa maldad de robar, de matar, por ejemplo, es producto del pecado, una ceguera terrible que vive el ser humano. Y Jesucristo ha venido precisamente a devolvernos la libertad, porque el Señor nos creó libres, nos creó para que fuéramos felices. Y solamente Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz, pudo rescatarnos de ese pecado, que es la verdadera esclavitud. El pecado es la verdadera esclavitud. Así es. Qué bien, Isabel. Ustedes hicieron referencia a la narrativa inspirada de la salida de Egipto, ¿verdad? Y un elemento que hay que destacar ahí es que el paso fue de Egipto al desierto, pero después entonces vino el desierto. De modo que el paso, al mismo tiempo que fue una liberación, funge como elemento de esperanza, para entonces vivir la experiencia del desierto, porque si Él lo hizo allá atrás, sacándonos de Egipto, atravesando el mar y trayéndonos aquí, cualquier prueba en el trayecto del desierto puede ser superada porque tenemos la experiencia del pasado atrás. Cuando tú entonces extrapolas esto a la misma resurrección de Cristo, hay una realidad. Cristo ha resucitado, pero seguimos en este desierto llamado Historia. De modo que esa resurrección en nosotros tiene que darnos esperanza. Y cuando pasado mañana, 31 semanas, el desierto, el sol, la sed comience a picar, que recordemos que Cristo venció la muerte. Excelente, excelente, buena aplicación, porque es bueno saber que el mismo desierto es parte del paso, de paso, es parte de la Pascua, porque el desierto no es para quedarse en el desierto, sino para cruzar a la tierra prometida, que algunos no cruzaron precisamente por el pecado. El mismo pecado le llevó a no cruzar a la tierra prometida, pero el desierto es otro paso que debemos pasar. Es bueno tener esto en cuenta. Lo mismo que Cristo tuvo que morir para resucitar, nosotros también tenemos que morir para resucitar. El desierto es un paso para pasar precisamente, valga redundar, a la vida, a la tierra prometida, a la Jerusalén celeste, a la gloria de la resurrección. Pero yo quiero que ustedes me digan ahora, me hablen de qué es, ya vimos qué es la Pascua. ¿Qué es la Pascua para mí? ¿Para mí qué significa la Pascua? ¿Qué yo vivo? ¿Cuál es mi experiencia en Pascua? Yo quiero que ustedes me digan. Yo voy a decir también. Dale, Raúl, que tú eres quien ha hablado menos. Oye, ahora se lo tiran a Raúl. Se lo tiran a Raúl. Mire, Padre, y el público que nos está escuchando, para mí, o sea, yo como todo ser humano, deseo que esta vida, que esta vida continúe. Y ese deseo es puesto en mí por Dios como esperanza. O sea, yo deseo que, o sea, soy consciente de que estoy vivo. Soy consciente de lo bueno que es estar vivo, pero también soy consciente de que muero. Entonces, frente a esta realidad, Dios ha puesto en mí la esperanza de que la vida va a continuar de una manera plena a partir de que yo muera y me purifique y ya esté cara a cara con Dios. De modo que la Pascua para ti es esperanza. Es esperanza. Excelente. Es esperanza. Bueno, que definitivamente, claro, definitivamente, señores, no hay duda de que no hay fe, ¿verdad?, sin la resurrección. O sea, como dice San Pablo, que sin resurrección no hay esperanza. Algo así, o lo dije mal. O sea, van a ser nuestra fe, a eso me refiero. Que desde chiquitico, señores, escuchamos eso. Van a ir nuestra fe si nosotros no creemos en que después de esta vida. El Padre dijo para ti. Sí, para mí, bueno, pero para mí. Sí, porque está sacando el cuevo para mí. Desde ese punto, desde ese punto, señores, de verdad que la resurrección para mí, bueno, podemos entrar para mí, para mí es algo que, como lo dice la palabra de Dios, es la única esperanza que nosotros tenemos como cristianos, de que sabemos que vamos a vivir ya eternamente. O sea, que es algo demasiado importante para nosotros los cristianos. Vamos a escuchar a Fiora. Bueno, pues para mí significa tantas cosas la resurrección y la Pascua en sí, porque, por ejemplo, recordar cómo le hemos transmitido la fe a nuestros hijos. Ahora, verdad, mi esposo Falle está con el Señor. Pero cada año la Pascua era para todos, para toda la familia, era como vivir a intención, como a la espera de algo tan grande que va a pasar, porque nosotros, como somos del camino, vivimos toda la noche, estamos toda la noche celebrando la Pascua. Y a mitad de la noche, pues, entonces, el Evangelio anuncia que Cristo ha resucitado. Y entonces, recuerdo que nosotros le decíamos a los niños, ahora ya adultos todos, no se pueden dormir, porque si se duermen, no van a ver que Cristo resucitó. Ay, 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 qué inocencia. Y ellos luchando por, alguna vez sí así, y después sí así. No, porque que no van a ver eso. Están locos por verlo. Y entonces, sí, y de verdad que cada año yo, con todos esos detalles, ahora, por ejemplo, me mandaron fotos de mis nietos, que están, mis chiquiticos de cuatro y cinco años, que también estaban. Están viviendo su Pascua. Igual con esa misma ilusión. Qué bien. Porque es un acontecimiento muy, muy importante para la familia, sobre todo, porque después, por ejemplo, nosotros siempre le decíamos, miren, en esta primera semana de Pascua, que es la Semana Inglaterra. La octava. Vamos todos a tratar de portarnos bien. Nosotros no le vamos a pelear a ustedes. Buenos ensayos. Pero tampoco ustedes me abusen. Ay, 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 qué lindo. Y lo cumplíamos, de verdad. Qué bonito. Son momentos muy... Muy bonitos. Sí, sí. Y para mí, que es la Pascua. Sí, padre, para usted, díganos. Yo tengo dos tiempos que son los tiempos míos, que son tan, mira, tan cómodos que yo estaba mirando para allá, ya me ponen a ir a otro lado. Para este lado. Dos tiempos que son los míos. Es la Navidad y la Pascua. Miren, para mí la Pascua es alegría. Nada más pensar en esa vigilia pascual, la alegría de la resurrección, la felicitación por donde quiera, felices Pascuas, el abrazo de todo el mundo. La gente está alegre. Yo me siento alegre con la Pascua, realmente. Este tiempo, al igual que el tiempo de Navidad para mí... Muchas personas lo robaron. Padre, muchas personas de todo tiempo, como que lo confunden. Sí, a veces. Cuando uno le dice a alguna persona, bueno, que no está bien formado en la iglesia, felices Pascuas, dicen, ¿cómo así? Estamos en Navidad. Exacto. Entonces, pero es porque no están bien formados. Es que es la misma alegría. Sí, sí, sí. La alegría de Pascua nace de la alegría de Navidad. Claro. Porque recuérdense que si Jesucristo no se encarna, no nace, no muere, no se, no resucita. Entonces, es la misma alegría. Están vinculados. Están muy vinculados. Es la misma alegría. Pero para mí es alegría, es gozo, es esperanza, como ustedes decían, es el paso del pecado a la gracia, de la muerte a la vida. Por eso es un tiempo de gracia, es el tiempo más hermoso que hay, el de la Pascua. Y realmente que yo lo vivo así y siento que la gente lo vive así. Todo el mundo me decía, fíjense, la vigilia pascual nuestra fue una vigilia alegre. La gente estaba desbordada. Ese pregón pascual que fíjense que no ha ni empezado, es empezando que está la vigilia. Y ese pregón pascual que dice ya por qué tenemos que estar alegre, es una cosa tremenda. Para mí el tiempo de Pascua es un tiempo hermoso. Por eso queremos que la familia se vaya preparando para que nos comparta esa alegría de la Pascua, esa experiencia que han tenido con Jesucristo resucitado, como lo tuvieron los apóstoles, que nosotros también. Junto a la Santísima Virgen. Exactamente. Dios mío, qué cosa más bella. Así que yo quiero que ustedes se vayan preparando porque ahora nos vamos a ir a una breve pausa. Y de una vez vamos a venir con los teléfonos, busquen su teléfono para que compartan con nosotros la alegría de la Pascua. Y miren, los tres primeros que llamen tienen dos boletas de Caribe en cinema para que también compartan la Pascua en el cine. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Estamos aquí con la alegría de la Pascua de la Resurrección y queremos que ustedes también compartan con nosotros esa alegría, esa experiencia con el resucitado. Pueden llamarnos al teléfono que les van a poner en pantalla. Sí, sí, sí. 8-09-685-4100. 8-09-685-4100. Y comuníquense con nosotros. Es alegría de la Pascua. Vamos a ver nuestra gente. Cómo su familia ha vivido la alegría pascual. Sí, señores. Nuestra gente también de Radio ABC y de FM, ¿verdad? Que están con nosotros. 105.3 FM, vamos, anímense y cuéntenos, cuéntenos qué ha pasado en este tiempo tan lindo de alegría y de gozo en la Pascua del Señor. ¿Cómo ustedes han vivido la alegría? ¿Cómo han vivido la Pascua? Una llamada. ¿Qué hicieron en su casa? ¿Qué hicieron en su parroquia? Cuéntenos. Y las primeras tres llamadas. Tres llamadas. Tienen dos boletos cada uno. Ay, mira, ya de una vez. Ay, llegó. Qué felicidad. Buenas noches. Buenas noches. Sí, está resucitado. En verdad, resucitó. Verdaderamente ha resucitado. Acaba de ganarse. No importa. ¿Cómo es su nombre? Dígame su nombre y de dónde. Catalina Richardson. ¿Cómo? Catalina Richardson. Catalina Richardson. Pues, Máster, apúnteme ese nombre. Usted tiene dos boletas para Cariben Cinema. Puede ir a ver la película que usted quiera. Gracias. Ahora cuéntenos su experiencia con su familia. Estoy feliz porque la Semana Santa es una semana que uno se prepara para colaborar en la iglesia. Yo soy sacritana de la capilla de San Simón Apóstol. Ah, pues, es la jefa de San Simón Apóstol. La jefa de hoy. No se sabe. Uno va mirándose para que cuando ese señor resucitó, que hay la tristeza, el historio de los pies, después el beso de la cruz, el grito muere. Uno se siente un poco triste, pero sabemos que es una conmemoración y que él está vivo y nosotros celebramos esa resurrección. Ustedes me van cantando el paso de los hebreos cuando salieron de Egipto y yo estoy memorizando una película que vive Moisés. Ah, qué lindo. Y yo digo, yo me sentía que estaba pasando el mal rojo durante la Pascua y cuando cantan ese caballo y caballero, como que la iglesia entera se traslada, lo vive. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Y estoy feliz porque, como usted dijo, yo vivo la Navidad porque nació Cristo y yo. Yo nací el 12 de diciembre y yo le digo a todo el mundo que el Mema es hermoso porque todo florece, todo el mundo comparte, por poco que tenga, siempre uno tiene algo que compartir con los demás. Y Cristo nació. Entonces, elevamos su nacimiento y estoy feliz porque hace una media hora que llegué de la parroquia, estábamos en el web eucarístico. Esa alegría se nota. 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 Sí, sí, señora. Pues mire, pase a buscar sus dos boletas por aquí, por el canal Televida para que goce la Pascua en el cine. Así es. No puedo pasar. Puede pasar mañana. Desde mañana. En la oficina. Usted dice su nombre y ya tiene su boleta. Así es que a seguir disfrutando. Bendiciones, qué bien, qué alegría. Miren qué. Sí, qué belleza. La alegría se nota cuando la. Sí, sabe que. Qué belleza. La mayoría de la gente, cuando tú le preguntabas cómo vivieron la Pascua, es sultante. O sea que yo no sé si es porque este año es un año especial. Bueno, yo creo que este año ha sido. Pero toda la gente salía vibrando. Los jóvenes. Sí, sí. También, también. Sabes que de verdad que la nuestra, bueno, la iglesia es algo tan maravilloso porque uno se imagina la iglesia en el mismo tiempo litúrgico en todas partes, o sea, extendida por toda la tierra, todo el mundo haciendo lo mismo, los jóvenes en el trido pascual, nosotros los adultos haciendo lo que están haciendo, yo reportando para un canal y así, o sea, y hay algo que uno dice, todo el mundo en la misma sintonía, la iglesia. Espérense, espérense. Tenemos dos boletas más por aquí. Dos boletas. Buenas noches. Ok, ok. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y desde dónde nos llama. Buenas noches. Guau, dos boletas. Díganos su nombre. Me llamo desde mi vivienda. Ajá. Tengo la Panoquia, San Juan Cristóvito, mi nombre es Yolanda Reña. Yolanda Reña. ¡Qué bien, Yolanda! Tiene dos boletas para Caribbean Cinema para que se vaya junto a su programa Familia Fuente de Vida y Televida a ver su película. Y un acompañante. Y un acompañante, sí. Puede ir con... Son dos. Otro más. Cuéntenos su experiencia de resurrección, de PASPA. Le diré que estoy muy agradecida del Señor porque yo tuve una crisis de salud en septiembre. Y yo le decía al Señor, ay, papá Dios, ayúdame yo en participar del trío... Trío, vos, Pascual. ...de Panasalta. Sí. Porque no podía caminar. Entonces, yo le decía al que me ayudara yo poder participar del trío. Y gracias a Dios, pude ir a mí tres días. Me encanta el sábado de la Virginia. Me encanta participar de la Virginia, Pascual. Qué bien. Qué chévere. Y pude, y el Señor me permitió, yo poder ir tres días. Estoy feliz por eso. Felicidades. Para que me ayude mucho mi súplica. Excelente. Qué bien. Felicitaciones. Qué bien. Gracias, querida Yolanda. Ya usted sabe, puede venir desde mañana a buscar sus dos boletas para Caribe en Cinema, para ver su película. Muy bien. Gracias. Felicidades. Qué bueno. Felicidades para todos. La gente vive alegre. Para mí, fíjense, al igual que como dice Yolanda, esos tres días son los principales en mi vida. Ese Jueves Santo, ay Dios mío, la carga de contenido hermoso que tiene ese día, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio. El día de ustedes, los sacerdotes. Ministerial, sí. Ese es el día por excelencia de los sacerdotes. Padre, yo lo tenía en mi mente y oré por usted ese día, pero no lo llamé. Ay, gloria a Dios. No lo llamé para felicitarlo. Pues, te agradezco esa oración y te creo. Su ministerio sacerdotal es algo tan maravilloso, de verdad. Sí, es hermoso. Es muy bien. Y inclusive la... La misa crismal también. La misa crismal. Su bello. Cuando se renueva las promesas sacerdotales. El mandamiento del amor, de la caridad. ¡Ay, tenemos otra llamada! Otra llamadita. Otros ganadores. Miren ya, se llevaron las boletas. Se la llevaron las cenas. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Amén igual. Buen día. Desde la parroquia Salón Evangelista. ¿Cómo es el nombre? Buen día. Buen día. Buen día. Bien, el aplauso. Usted se ha ganado. Dos boletas. Cuéntenos, cuéntenos su experiencia. En la parroquia se vio Semana Santa desde el domingo de Ramos hasta esta octava de Pascua ha sido muy fuerte, tuve la visa de participar en la Vigila Pascual, de leer la tercera lectura del libro del Éxodo y realmente que ha sido una fiesta inmenso, una alegría. Fuimos la visa de tener a Fray José con nosotros y realmente todavía sentimos la alegría. Cristo ha resucitado. En verdad resucitó. Ha resucitado. Qué bien. Gloria a Dios. Gracias Wendy. Qué bendición. Qué lindo, qué lindo testimonio. Ya ven, Wendy, Yolanda y Catalina se han sacado cada una, dos boletas para Caribe en Cinema. Así que, Máster, ya usted sabe, apúntelo por ahí, que mañana vienen a buscar sus boletas. Qué bonito compartir esta alegría. Decía que estos tres días, ese triduo pascual son los más grandes. Miren, San Agustín decía que la Vigilia Pascual es la madre de todas las vigilias. Y es verdad, durante todo el año lo que hacemos es replicar esa Vigilia, es replicar esa experiencia de Cristo resucitado. Hay que vivirlo, sí. Realmente, el jueves santo, el viernes, que es un día duro, fuerte, pero a la vez es el día más importante del amor. Porque el mismo Jesucristo dijo, no, el viernes, porque el mismo Jesucristo dice, no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Aunque la propia vida, la Dios Jesucristo, por nosotros en la cruz, por amor. Por eso es el día del amor. Padre, me tocó ver un diacrucis ese día con unos jóvenes, unos actores. Bueno, habían actores de verdad también, me decían. Unos jóvenes haciéndolo de verdad que... Viviente. Es algo viviente, sí, ese diacrucis viviente que me tocó ver y de verdad que hay que felicitar a esos jóvenes de Las Palmas, de Herrera. De Herrera son todos. Ok. Que son de esa zona, sí. Y fue, es maravilloso y es un día, como usted decía, bastante bonito porque saber que... Bonito y a la vez fuerte y saber que el Señor en ese momento fue crucificado, fue al Calvario. Algo muy fuerte. Es, y la parroquia San Gabriel tuvo también el diacrucis viviente. Ok. Los mismos chicos de la parroquia lo hicieron, pero quedó, o sea, como la gente del barrio, una señora de un balcón, compungida, lloraba. Lloraba. Porque, o sea, fue revivir el hecho, el acontecimiento. De verdad que lo hicieron muy bien. Que felicitar a nuestros jóvenes. Con cantos, sí. O sea que... Igualmente, la parroquia nuestra, a Divina Providencia, también hicimos ese diacrucis viviente con los jóvenes. Sí, sí. Y nada más hay que ver... Son muy creativos, ¿eh? Sí, hermosísimos. Y nada más hay que ver la experiencia que esos jóvenes tienen con ese diacrucis. Que ellos mismos, claro. Que lo sienten, realmente lo sienten. El que hizo el papel de Jesús decía, mire, es que yo, eso es duro, porque el muchacho caía. De hecho, se parece a Jesús. Sí, el que vive. Caía, sí, sí. Caía en la calle. Sí, en nuestro hermanito. Y recibían esos latigazos que, dicho sea de paso, los soldados se aprovechan. Sí, sí, se aprovechan y le dan de verdad. Eso decía yo. Para hacerlo más real. Sí, le daban de verdad duro. Sí. Eso decía yo. Y él decía, yo aguantaba todo eso y lo hacía por Jesucristo. Y pensando en que eso mismo pasó a Jesucristo. Pasó a Jesucristo. Y es bueno que sepan, pasó más de ahí. No, eso fue un poquito. Porque esto es un simulacro, pero lo que hizo fue Jesucristo fue verdad, que le dieron todo su tablazo. Padre, y según las escrituras, señores, Jesucristo quedó tan desfigurado que no se conocía su rostro y fue muy desfigurado. ¿Cuánto sufrió? Jesús, quizás por tener una madre como la Virgen María, que fue quien le transmitió ese tipo de afectividad de verdad limpia, pura, inocente. Él era muy sensible a lo que era, qué sé yo, un maltrato. Pero, entonces, ni lo quería para él, para nadie, pero tampoco para él. Porque uno también, como ser humano, incluso el instinto mismo de conservación te lleva a querer preservar tu persona. Y él quería, y él preservaba la vida de todo el mundo. El Señor, de verdad. Bueno, varias veces se le escabulló, ¿se acuerda? Sí. Sí. Cuando veía que no era la hora. Que no era la hora, exacto. Eso es un indicio de que él, pero fíjate que cuando él se da cuenta que ya es su hora, él suda sangre. Claro, claro. Y ahí es que aclama. Y dicen los médicos que eso ocurre cuando hay una presión tan fuerte, una angustia tan grande, que no hay escapatoria para la persona, no hay salida. Entonces, la respuesta del organismo es esa, la sangre, y sale. O sea, que el Señor verdaderamente. Experimentó eso muy fuerte. Y eran nuestras dolencias, como lo dice el libro de Jeremías, de Isaías. Eran nuestras dolencias las que él llevaba. Cargó las llagas, por nuestras llagas. Claro. Por su llagas. Por eso le dice al Señor, si es posible, pase de mí este cáliz. Porque él sabía que él era inocente, que él no merecía, pero que se haga tu voluntad. Bueno, pero señores, recuérdense que es de la Pascua que estamos hablando. Ay, verdad, verdad. Porque no entramos en el viernes. No entramos en el viernes. Que mereció tan grande. Oye, padre. Estaban como discípulos de Mahú, retrocediendo. Retrocediendo. Qué bien, qué alegría. Ustedes pueden continuar llamándonos 809-685-4100 y cuéntenos su experiencia de resurrección. Qué vivieron en su familia, qué vivieron en su parroquia. Cómo se dio eso allá. Claro, claro. Cuéntenos eso. Y realmente todos nos vamos a alegrar, tanto nosotros como los que nos siguen a través de Televida y Vida 105.3 FM. Con esa gran experiencia de ustedes. Realmente, yo les repito, la mía fue fenomenal. Y sigue siéndolo. Lo sigue siendo. Realmente allí hay una alegría tremenda, en Divina Providencia. La gente está muy contenta. Esa parroquia fue bien contenta. Muy dinámica. Tuvimos allá anoche la reunión del Consejo, como todos los primeros. ¿Qué más agape tenían ustedes ahí? No me digas que no. Ahí se ha comido. Ah, lo sabía. Yo lo sabía. Ah, sí. Lo sabía. ¿Sabe qué? Cuéntanos, Raúl. En lo que llega la... Una llamada. Una llamadita. Otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Ahí se hacía alegría. Buenas. José Orlando, de la parroquia San Bernardo Ambos, Torre Pantoja. ¡Excelente! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡Llamó un hombre, caramba! Cuéntenos. Todos han sido himnos. Bien. La Pascua para mí fue una vida nueva, porque vivía el triunfo pascual completo. Hermoso. ¡Qué bendición! ¡Qué bien! Y terminamos con la misa de resurrección la noche entera, porque pertenezco al Camino Neucatecumenal. Eso fue a cada quince de la mañana. Y terminamos a las cinco y media de la madrugada. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Qué gozado! Eso fue... ¡Ay, ay, ay! Una experiencia maravillosa. ¡Qué bien! ¡Excelente! Realmente fue la fiesta de la fiesta, donde se sintió que Cristo realmente resucitó en cada uno de los que estábamos ahí. ¡Excelente! ¡Qué bien! 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 Y de la santa eucaristía. ¡Excelente! Porque vivimos la mesa de la palabra y la mesa de la eucaristía. ¡Excelente! ¡Vay, amén! Excelente, qué bien, gracias mi querido, excelente testimonio, ya ustedes ven cómo la gente vive la alegría de la Pascua, queremos que ustedes nos digan también, cómo si vivieron esa Pascua en familia, si fueron con su familia, cómo ha sido la celebración de la Pascua familiar, de la Pascua en familia. Hay otra llamada, otra llamada. Sí, díganos, díganos. Mi familia estuvo completa, nosotros nos fuimos todos. Ah, qué bien. Y incluso mi comunidad entera también estuvo, incluso también éramos también parte de la misma liturgia. Excelente. Y del eco de la palabra, y después tuvimos la víspera, o sea, la experiencia que vivimos de la Pascua. Entonces la comunidad nos fuimos y compartimos nuestra experiencia. La verdad que fue escuchar cada hermano hablar de lo que vivió, de cómo se sintió, fue algo hermoso porque Dios nos habla a cada uno de manera diferente a través de su palabra. Y ese Cristo resucitado obra en cada uno de nosotros de una manera particular. Excelente, gracias mi querido. Excelente testimonio. A mí la vez que él hablaba de que fue la familia, pues precisamente la Pascua, la noche de Pascua es la más indicada para transmitir la fe. Claro. Los jóvenes que son creyentes, que de verdad de corazón están en la senda del cristianismo, es porque de pequeños. Lo instruyeron. Sí. Fueron instruidos. Tuvieron esa experiencia de haber recibido ese impacto, porque es un impacto para ellos. Los niños son muy sensibles. Claro, y aprenden. Absorben todo, aprenden. A la verdad. Y ellos saben que algo importante se está dando en esa noche. Así es. A veces hablamos de la Pascua como en pasado. ¿Cómo fue la Pascua? Estamos en Pascua y la Pascua dura. 50 días. 50 días. Exacto. Es todo un tiempo que se convierte en un pedagogo que nos permite no solamente escuchar que Jesús resucitó, sino es vivir la experiencia de un hombre resucitado. Y leíamos ahorita en el Evangelio de Lucas que Jesús entonces, después de poner a los discípulos a experimentar, a tener la experiencia con el resucitado, entonces lo envía, empezando por Jerusalén y después los gentiles. Y esto hay que tenerlo claro, Padre, porque vivimos la Pascua como resucitados con el objetivo único de ir allá afuera, porque allá afuera hay mucha gente sin esperanza. Y es la resurrección la que va a alimentar la esperanza a mucha gente que solamente piensa que la única vida que existe es esta y vive en función de ese tipo de creencia. Entonces, a esa gente hay que transmitirle, ahora en Pascua o a partir de la Pascua, que no, que la vida no termina con la muerte, sino que continúa porque hay una resurrección. Eso está excelente, Jorge, precisamente es el mandato que da Jesús. Vayan y anuncien y predigen esta vida nueva. Y los mandó de dos en dos. De dos en dos. Pues miren, ustedes saben que ya por aquí nos están haciendo más seña que un tráfico en la 27 de febrero. Ay, 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 de esta ciudad. Queremos agradecerles a ustedes, ha sido un programa muy hermoso, mucha alegría y mucho compartir. Y yo sé que ustedes desde su casa, los que nos han llamado también, han disfrutado el programa y han estado con esa musiquita por dentro, recordando. Esa fiesta. Esa gran fiesta de la resurrección y esa alegría que están viviendo por la Pascua. Gracias por estar con nosotros. El próximo jueves volvemos a estar con ustedes. Y pues vamos a impartirles la bendición y a decirles que el aleluya hay que mantenerlo todo el tiempo. El Señor esté con ustedes. Amén. Con tu espíritu. Vamos a ponernos de pie. Ok, ok. Te veo, padre, los muchachos están resucitados. En la bendición de Dios Todopoderoso, padre, hijo y espíritu santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo jueves. ¡Aleluya! 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 Bye. Bye.